¡Hola! ¿Cómo están? Hoy día me encuentro en Distrito de Corka, tan solamente 45 minutos de Cusco. Aquí estamos caminando y encontramos dos ovejitas, uno con su higria y el otro vestido con su poncho que posiblemente van a ir a algún sitio. Entonces, dicho esto, vamos a caminar y conocer el sitio turístico más importante de Distrito de Corka. Conoceremos cataratas, pinturas rupestres, restos óseos del hombre andino que alguna vez habitaron hace miles de años y dejaron rastros como las pinturas rupestres. Y también veremos impresionantes paisajes, sorprendentes cataratas. Así que acompáñennos a conocer el hermoso sitio de Texecocha o también conocido como Torre Canca. Ay, ay, ay amigos, ya llegamos de impresionante una laguna de aguas cristalinas y hay bastantes personas que han venido a visitar las cataratas de Texecocha. A ver, vamos a avanzar por este camino bastante amplio hasta llegar a las cataratas, que tiene una caída por lo menos de 120 metros de altura. Es impresionante. Apreciar la belleza de Distrito de Corka. Ay, ay, ay amigos, se ve muy hermoso. ¡Mírame este paisaje impresionante! Voy a avanzar hasta la parte alta donde está cayendo la caída de agua, hasta llegar a las cataratas. ¡Wow! Se ve muy hermoso. ¡Qué belleza de la naturaleza que tenemos a unos cuantos minutos de nada más de Cusco! ¡Gracias! ¡Mírame este paisaje impresionante! ¡Gracias! 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 Y justo donde cae el agua se observa una impresionante chacana. Imagino que ha construido la Municipalidad Distrital de Corca. O también conocida como la Cruz Andina. Un símbolo bastante representativo de las culturas antiguas pre-incas. Así que sigamos apreciando la belleza natural de este hermoso lugar. Vamos a bajar por estas gradas para seguir avanzando y a conocer más sitios sorprendentes. De este enigmático lugar. Ahora sí señores vamos a conocer más lugares sorprendentes. En este lugar estamos caminando por un camino empedrado. Y se ven bastante sorprendentes las torres que son bastante altos. Por lo menos yo calculo que son de 80 a 100 metros de alto. Son tremendos torres de roca arenisca. Así que sigamos avanzando. Vamos a subir puras gradas y gradas. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Y qué cosa más podemos encontrar? Explorando este enigmático lugar que se encuentra. Muy cerca de Cusco. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo lo observan estos impresionantes torres de roca bastante gigantes? Ahí está, aunque en cámara no se nota bien, pero es impresionante para mí. Vamos a pasar luego este hermoso puente. Ahí dice Municipalidad Distrital de Corca. Ahí está muy hermoso este puente. Y por abajo corre bastante agua que baja hacia los valles. Sigamos, sigamos, sigamos caminando. Tenemos que encontrar más sorprendentes lugares de este sitio. Ahí encontramos una hermosa cascada que está impresionante también. Y más arriba hay otro puente que se observa. Ahí está, señores. El camino empedrado nos lleva hacia el lado izquierdo y derecho pasando los riachuelos a diferentes lados. Y mientras caminamos se observa al fondo una caverna bastante impresionante. Habrá que esperar a ver qué podemos encontrar. ¡Wow! Acá dice tumba. Eso quiere decir que hay entierros o restos óseos de hace miles de años. ¡Ay, ay, ay! Y aquí podemos observar un cráneo que está en un acantilado bastante profundo y alto. Ahí está, señores. Está bastante arriba y al otro lado solamente vamos a jalar con el zoom porque es de difícil acceso. Aquí se observan igual restos óseos. Este lugar es bastante enigmático de muchos miles de años. A ver, es por acá donde hemos subido las gradas y vamos a continuar hacia arriba. Aquí encontramos como lo llaman apachetas, algo así. A ver, allí están. Sigamos avanzando. Debe haber más lugares, más cosas impresionantes y enigmáticos. ¡Gracias! 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 Ahí está. El camino empedrado nos guía. Estamos ingresando por un callejón de tremendas rocas que posiblemente cayeron de esos acantilados que están a nuestro costados. A ver, vamos a seguir avanzando todo el camino empedradito que nos lleva al fondo. Veo una roca gigante que parece una mesa todo esto de aquí y parece que vamos a pasar por debajo de esta roca. Ay, 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 como que fuera un túnel, algo así. ¡Qué bacán se nota! Y cruzando aquí encontramos unos arbolitos nativos. Y sigue el camino. Hay que seguir avanzando. A ver, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué más podemos encontrar? Avanzamos y avanzamos. Siguen las torres. Y aquí encontramos una caverna que posiblemente, hace miles de años, habitaban los primeros hombres andinos antes de poblar el Valle de Cusco. A ver, ingresamos hasta el fondo. Al parecer continúa. No, hasta ahí no más llega. Y posiblemente esto sirvió como un refugio para los habitantes. Al no encontrar, regresamos. Y acá, nuevamente, encontramos un letrero que dice tumbas. Eso quiere decir que vamos a encontrar más restos óseos de los antiguos habitantes. Ahora sí, a lo lejos observamos como unas galerías. Que vienen bastantes objetos que estoy observando. Vamos a acercarnos. Está debajo de este tremendo torre. Ahí está. Observen, señores. Semejante torre de roca. Y abajo se observan... No sabría precisar si son piedras o tal vez son restos humanos. A ver, vamos a subir y vamos a acercarnos. Ahí está. Son granos. Están en esas galerías de roca. ¡Wow! Parecen ventanillas o algo así. Imagino que arriba debe haber, pero son bastante altos. Está debajo de este gran roca. A ver, vamos a acercarnos. Si podemos captar mejores imágenes. Ahí está. Pero está con una tranquera protectora. Mejor también. Ahí está. Mira, señores. Debajo de este acantilado es lo que están. Estos cráneos. Y alguna vez fue un cementerio muy antiguo. Miren esas rocas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! A ver, ahí está el letrero. Y aquí... ¿Qué encontramos? Ah, no. Esto era una tumba. Y lo han profanado. Ahí está, ve. Solamente hay algunos restos óseos. Y abajo es como una caverna. Y encima hay otro. Aquí están los granos. ¡Cuánta historia aquí hay! Miren, hay como unas casitas que han hecho. Imagino que ahí están, mira, los restos óseos. ¡Wow! Impresionante. Sorprendente. Enigmático. Cuánta historia hay aquí por investigar. Y por saber. Hay otros restos. Mire, ve. Bueno, amigos. Estuve investigando, y van algunos libros de arqueología. Y, por ejemplo, el doctor Luis Barreda Murillo. Explica de que el hombre de corja existió hace 2000 años antes de Cristo. Que se dedicaban a domesticar algunos camélidos y a sembrar sus primeros sembríos antes de poblar el valle de Cusco. Y otros autores también dicen que incluso hasta 6000 a 7000 años antes de Cristo. La verdad, hay mucho que investigar. La verdad, hay mucho que investigar. Y, por ejemplo, la verdad, hay mucho que investigar. Y, por ejemplo, la verdad, hay mucho que investigar. Y, por ejemplo, la verdad, hay mucho que investigar. Y, por ejemplo, la verdad, hay mucho que investigar. Y, por ejemplo, la verdad, hay mucho que investigar. Y, por ejemplo, la verdad, hay mucho que investigar. empedrados que tienen mucha historia y enigma. A ver, nuevamente ingresamos por un callejón de bastantes rocas inmensas. A ver, ¿hacia dónde nos lleva? Ahí está. Son semejantes rocas en forma de callejones que se puede observar en la cámara. Ahí está. Hay incluso dos caminos que nos dividen. Hay uno que va a la derecha y otro que va a la izquierda. Ay, ay, ay. Impresionante este lugar. Ustedes tienen que conocer. Está muy cerca de Cusco. Un fin de semana con toda la familia excelente sería. Solamente conserven la belleza de la naturaleza y no dejen su basura. Eso es la recomendación de Explora con Martín. Continúa el camino. Al parecer, acá hay un puente que nos lleva ya a la salida. Bueno, ni modo. Ha sido sorprendente, enigmático, hermoso lugar. Hay un camino que nos lleva hacia abajo. Esto, al parecer, creo que es ya de retorno a la ciudad. Nuevamente cruzamos estos hermosos y característicos puentes de palos y madera. Luego bajamos hacia abajo. Va a haber otro puente más para cruzar. Al parecer, estamos de retorno nuevamente a la ciudad. Por el frente donde hemos caminado. Ay, no se olviden de dejar sus puntos de vista y dejen en la cajita de comentarios. Y también compartan con sus amigos para poder seguir creando más contenido. Así que conmigo, hasta pronto. O mejor dicho, hasta el nuevo video.